Continuando con la explicación de los chicos de esmate de cuarto grado por mi asistente vamos a explicar el siguiente numeral que tiene que ver con el practicarlo aprendido o sea el 4.1 y lo vamos a explicar de la siguiente manera resuelve colocando paréntesis para indicar el orden en que se deben efectuar los productos para que el cálculo sea más fácil ahora tenemos lo que es el literal A que es que ahí lo tenemos que es 25 por 8 por 19 ¿qué le parece chicos si le colocamos paréntesis a estos dos primeros? o sea lo vamos a plantear de la siguiente manera 25 por 8 luego lo vamos a multiplicar por 19 según lo que nos dé de respuesta en este producto ahora multipliquemos ¿cuánto es? 8 por 5 8 por 5 es 40 pongo 0 y llevo 4 luego 8 por 2 es 16 más 4 que llevaba 16 17 18 19 20 y me va a dar 200 luego lo vamos a multiplicar ¿por cuánto? por 19 ¿y eso a qué va a ser igual? bueno este va a ser igual y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera vamos a efectuar este producto así chicos 9 por 0 es 0 9 por 0 es 0 y 9 por 2 es 18 todo un número multiplicado por 0 siempre va a ser 0 ahora vamos al siguiente 1 por 0 es 0 lo ponemos en el siguiente periodo ¿verdad? 1 por 0 es 0 y 1 por 2 es 2 luego vamos a sumar aquí me va a dar 0 0 8 y 1 más 2 es 3 ¿qué significa eso? eso significa bueno decimos nosotros aquí 1, 2, 3 ¿cómo? eso significa de que si nosotros decimos 25 por 8 por 19 ¿a qué va a ser igual? bueno eso va a ser igual pongámoslo por aquí 3,800 y esta sería la respuesta del literal A continuando con la explicación pues en el literal B vamos a echar el mismo piquete chicos y chicas ¿cómo? de la siguiente manera ahora ¿qué le parece si en el literal B vamos a copiarlo primero chicos mis chiquitos y mis chiquitas copiémoslo pues ¿qué le parece si ahora le colocamos paréntesis a estos dos? como dice resuelve colocando paréntesis para indicar el orden en que se deben efectuar los productos para que el cálculo sea más fácil ahora si yo le coloco paréntesis a este entonces voy a decir aquí 7 por y luego decimos 15 por 2 ahora hay que efectuar primero el paréntesis y si ustedes observan miren mi lagartija que es lo que dice recuerda que la operación dentro del paréntesis se realiza primero o sea que vamos a realizar este primero luego decimos 7 por ¿cuánto es 2 por 5? 2 por 5 es 10 pongo 0 y llevo 1 2 por 1 2 y 1 que llevaba 3 ahí lo tenemos ahora ¿y cuánto es 7 por 30? bueno 7 por 30 eso va a ser igual chicos a que ustedes digan lo siguiente vienen ustedes y lo pueden efectuar de la siguiente manera ¿verdad chicos y chicas? pueden multiplicar hagámoslo como está allí ¿verdad? 7 por 30 es 0 por 7 es 0 y 3 por 7 es 21 y sumamos 0 1 y 2 por lo tanto nos va a dar como respuesta ¿cuánto? 210 ahora ahora se les hace más fácil mis chiquitos mis chiquitas darle vuelta a lo que son los factores como el orden de los factores no altera el producto es lo mismo decir 7 por 30 que 30 por 7 pongámoslo 30 por 7 y lo vamos a hacer así 7 por 0 es 0 y 7 por 3 es 21 y como pueden ver pues es la misma mica con diferente cola como decía mi abuelito por ahí eso significa que es la misma respuesta pues a eso me refiero al buen salvadore ahora y para terminar de explicar ya lo que es este tema vamos a desarrollar el literal C y lo vamos a hacer de la siguiente manera en esta oportunidad vamos a hacer el paréntesis y lo vamos a dejar con estos dos decimos en el literal C vamos a copiarlo primero 38 por 10 por 4 ahora a este le voy a poner paréntesis o sea 38 por paréntesis 10 por 4 luego decimos 38 por ¿cuánto es 10 por 4? o sea 4 por 0 es 0 y 4 por 1 es 4 eso le va a dar ¿qué? eso le va a dar 40 ahora si ustedes quieren también cuando sucede así que le da un 0 a la derecha ustedes pueden multiplicar así mis chiquitos y mis chiquitas para que la multiplicación se le haga más fácil ¿cómo? bueno multiplicamos empezando del 4 4 por 8 es 32 pongo 2 y llevo 3 pongámoslo ese 3 que llevo aquí ¿verdad? 4 por 3 es 12 y 12 más 3 y eso va a ser igual a 15 ahora como dejamos este 0 que no hicimos el producto lo vamos a agregar al final y lo ponemos aquí luego decimos 1, 2, 3 ¿cómo? y eso significa de que a multiplicar 38 por 40 y eso le va a dar como respuesta ¿qué? les va a dar 1520 y esta sería otra forma de poder multiplicar cuando el 0 está aquí de primero ¿verdad? bueno pues si te gustó el video dale like y compártelo ¿verdad? y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios ¡chao!